Hace unos seis años comenzó la lucha para que esta zona del país cuente con esta institución y no dependa de la morgue ubicada en San Joaquín de Flores. Después de constantes reuniones, los promotores del proyecto lograron que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara a favor del proyecto. Además, ya fue aprobado por las seis municipalidades del sur como Pérez Celedón, Buenos Aires, Golfito, Cotobrus, Osa y Corredores. La intención es descentralizar el servicio de patología forense y que se brinden todos los servicios en la zona. La lucha ha sido grande para que sea todo, sea medicina forense, sea medicina del trabajo y la patología, ¿verdad? Recordemos que, y quiero recordarles que el servicio que presta un hospital como el que se piensa construir en el Cantón de Buenos Aires es precisamente para brindar todos esos servicios, ¿verdad? No es solamente lo que tiene que ver con los muertos porque de un 100% del servicio que va a prestar ese hospital, un 92% es para vivos y un 8% apenas es para lo que son las patologías de los muertos. El terreno ya está definido en el Cantón de Buenos Aires, pues el Instituto de Desarrollo Rural lo donaría. Ya se han hecho varias visitas al lugar. La representación judicial del Poder Judicial y también la dirección de la Medicatura Forense de San Joaquín de Flores ya vienen, si Dios quiere, en agosto al reconocimiento del terreno donde se va a hacer ya casi con los planos terminados porque eso es lo que nos ha hecho falta, ¿verdad? Pero ellos nos lo van a dar y demás. El 8 de agosto precisamente las autoridades de la Corte irán a Buenos Aires a inspeccionar esa propiedad. A partir del 8 de agosto que vamos a estar en Buenos Aires, van a venir a Buenos Aires todos ellos, es que ya, mejor dicho, se arranca ya lo que es la construcción del proyecto porque tiene que hacerse estudio de suelo, tiene que hacerse todo ese poco de cosas que atrasan un poco pero se va trabajando en otro de manera que en determinado momento ya esas cosas se solucionan, ¿verdad? Pero sí, ya es un hecho que la región Brunca, si Dios quiere, ya a corto plazo va a contar con un servicio tan importante como ese. El nuevo edificio costaría unos 1.200 millones de colones que serían aportados por las seis municipalidades. Este monto incluye la estructura y el equipo necesario para trabajar.